Yo nací sacatecano, yo nací cerca de aquí, a todos brindo mi mano, porque aquí somos así. Yo fui revolucionario, y peleé contra Barrón, era un viejo estrafalario, ¡viva la revolución! Le dije a Francisco Villa, hay que echarnos este arroz, entraremos por la orilla, en el nombre sea de Dios. ¡Ay, ay, 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 que viva mi general Francisco Villa! ¡Ay, ay, ay! Con Urbina y con Natera, con Carrillo en el Crestón, ya está aquí Maclovio Herrera, el caudillo de Torreón. Manuel Chao, con Cisneros, y Ángeles, el gran señor, los arrieta con bañuelos, y con Treras, el mejor. José Trinidad Rodríguez, Manuel, banda en mi nación, con Aguirre, Benavides, triunfaron sin discusión. ¡Ay, glorioso estado de Zacatecas, y el Cerro de la Bufa! En el Cerro de la Bufa, disparé al pie del cañón, a mí ninguno me asusta, soy de mucho corazón. Grita a Raúl Madero, Pancho fue muerto a traición, Huerta el viejo bandolero, se valió de la ocasión. Cantando yo me despido, desde arriba del Crestón, la toma de Zacatecas, fue en bien de nuestra nación.